¡Gracias! ¡Llegó el guerrero! ¡Llegó el guerrero! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Estás contento! ¡Bien! ¡Estás esperando! ¡Bien! 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 ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Ya llegó! ¿аниемistance mi foto? ¿Que no te agarran estas espaldas? ¡Ah giugio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¡Nos estamos esperando! Muy bien ¿Cómo estás? Ya te llegó, ya te llegó Me tomaste mi fotito, ¿no? Para después subir la litera, ¿no? Para que no te agarre estas espaldas Ah, no, sí, sí, sí ¡Suta madre! ¡Suscríbete al canal!